PINOMBIO PERFECTO PINOMBIO PERFECTO COMBINACIÓN EXTRAORDINARIA ALCO CHAPETÓ EN EL ALPA Y LA DOS DEL ANCACHINO MÁS BACÁ IVÁN, IVÁN, IVÁN AVENTURA Y PAPACHITO CON MÁS FUERZA QUE NUNCA NO ME LLAMES MÁS PARA TI YA NO ESTARÉ YA TE RENUNCIÉ, TE SACÉ DE MI CORAZÓN DESDE HOY PROHIBÍ A MIS OGOS MIRARTE MÁ DESDE HOY PROHIBÍ A MIS LABIOS NOMBRARTE MÁ NUEVOS AMORES AÑARÉ NUEVOS AMORES AÑARÉ NUEVOS AMORES AÑARÉ MENTIRAS Y ENGAÑOS TE ARRANQUÉ DE MI CORAZÓN TE SACÉ DE MI VIDA BANDIDA Y BAILAR Y GOZÁN SABORIZA BROSURAS CON IVÁN AVENTURA NO ME LLAMES MÁS PARA TI YA NO ESTARÉ YA TE RENUNCIÉ, TE SACÉ DE MI CORAZÓN DESDE HOY PROHIBÍ A MIS OGOS MIRARTE MÁ DESDE HOY PROHIBÍ A MIS LABIOS NOMBRARTE MÁ NUEVOS AMORES AÑARÉ EN OTROS BRAZOS SERÉ FELIZ DE TU HIPOCRECÍA DE TODO ME OLVIDARÉ Y YA NO ME BUSQUES Y YA NO ME LLAMES Y YA NO ESTARÉ AHORA YO TE LLAMABAS NO CONTESTABAS NO TE ENCONTRABAS Y TE BUSCABAS AHORA TÚ SIENTES LO QUE SENTÍA EL MUNDO DA VUELTAS NOS HACE PAGAR YO TE LLAMABAS NO CONTESTABAS NO TE ENCONTRABAS Y TE BUSCABAS AHORA TÚ SIENTES MUEVA SU CINTURA MUEVA EN LA CADERA ASÍ A BAILAR CON GUSTO GRACIAS POR LA CERVECITA GRACIAS POR LA CERVECITA JUNIOR GUENTA SALUD SALUD ROBER MACEDO LLAMABAS 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 ANCASH MILENARIO ANCASH MILENARIO AQUÍ ESTÁ EL ANCASHINO MÁS BACÁN BACÁN Y PÁN Y PÁN Y PÁN Y PÁN Y PÁN A VENTURA EL CANTAAUTOR DE AYER, HOY Y SIEMPRE EL NIÑO TERRIBLE DE LAS QUINCIANERAS Ñam, Ñam, Ñam Ñam SÉ SEÑOR